bueno amigos después de conocer la historia una historia interesante de este lugar pueden observar que está cubriendo la neblina y se siente bien fresquito aquí bien mire pues que ya está cubierto de abajo aquí ya bajaban las aguas bien mire y en la noche así es aquí también con neblina mire como que es humo va como que es humo va y en un ratito se yo creo que para perdernos machuca dice que no asusta afligido está de un ratito para otro se cubrió de neblina y allá en el imposible maestro ah si yo he ido a cacería por ahí a de veras hay venados aquí no que tipo de animales hay hay de todo hey este adolfo ya a medianoche así nublado y ver una persona de blanco ahí o así volando arriba entre la neblina con dios que te hace no vuela se cubre y después viene la tormenta a de veras pucha aquí ustedes temprano andan con suéter me imagino no ya están acostumbrados ya no yo sudando ando si es verdad y nosotros brillitos sentimos allá en la zona donde nosotros es más caliente si si cuando voy allá mire ve mire allá atrás ve mire 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 es que no es embrujado no oye oye es que te viene contando que no es embrujado que vengas a meterte y te vas a desaparecer si ya les dio miedo no ya solito allá a medianoche es peligroso peligroso ve a toda la gente trabajando hay es peligroso valió la pena el recorrido si ustedes ven es un lugar muy sano aquí este si lo que pasa es que a ustedes ya les dio frío jajaja no es que vamos a ir a la cascada quiero ver aquí ah pero si quieres viste lo puedes enseñar a la mujer va va no se mira nada para allá mire mire mira ve oye oye late un chucho oye lejos se oye si ya metes uno y ya no se mira ya no hombre ahí en esta montaña eh oye pero no es chucho vos oye un pájaro eh un pájaro eh un pájaro eh si oye 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 lo viejo que no lejos ya un chucho le hacía pup pup le hacía y este gran palón mira y la mate la mate la mate eba la verdad amigos que si de un momento para otro se nubló todo aquí miren pero y que tanto hay que caminar para llegar a la cascada ah pues si vamos entonces pero hay un camino verdad porque ustedes no se fueron por camino a caldillas no no es que nosotros nos vimos a eso vamos a otra no pues no han ido vamos a otra pueden observar amigos de un momento para otro se cubrió todo para ambos lados miren de allá venimos como si fuera humo una zona donde antiguamente fue construida una cafetalera manzanas de cafetales gracias 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 y como se cubrió de neblina todo o sea que él aquí vive o sea que por aquí vive usted aquí es para ir a y ahora nos dirigimos hacia la cascada del salto pueden observar que lindura de plátanos creo que son o sea que esta es la propia vereda para en tres minutos estamos por todo sin salirse por aquí este se animó el don aquí de llevarnos ahí va y va que está bonito aquí y es mejor verdad andar con él pues si él es conocido miren que bonito todavía hay verdad todavía quedó el recuerdo bien hola salud bueno amigos ahora vamos hacia la cascada del salto esto siempre aquí en aguachapán todo esto que estamos recorriendo gracias a dios nos encontramos ahí con el señor que nos anda guiando verdad que pues él es un habitante de aquí y a él le conoce todo el mundo entonces es importante andar con alguien conocido como pueden observar todavía hay plantación de café aquí que se ve que está dando producción todavía y y y y y y y la verdad que este lugar es un lugar tan agradable y se siente una tranquilidad enorme ¿se oye la cascada va? ¿esa será? ¿esa es? a ver claro es que es igual que el perro también de alta ah no hombre no sí de esa es ah ah esa es o sea que aquella de aquel día era otra sí ah yo creí que era esta que pasa sí y aquí no se mira neblina ve no aquí no 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 en la recendida mire en el tiempo los aguacates creo que poquitos aguacates podrá haber son puños de árboles y este es de aguacate pues todo este, aguacate, aguacate, aguacate ah no hombre y ellos tuvieron una plantación de un aguacate que les trajeron así aguacate este se llama mexicano y ellos no sembraron y ellos no les dio bola también aguacate aguacate mexicano tuvieron sembrado aquí por manzanaje como ven aquí si de parar bien los kites como decimos nosotros porque está resbaloso que hay saluditos saluditos a todos los amigos ahí bendiciones estamos mostrándoles lo más las cosas mejores que podemos del salvador mi gente es el propósito llevarles algo nuevo algo que nunca han visto sin importar que nos cueste llegar lo que tengamos que pasar que lindura que lindura que lindura tantella que al caerse va a caer vivo ahí está ahí está ahí está lejos por allá pasamos otra vez nosotros allá va la calle allá va la que va para el perol va que rico esta es la operación esta es aquella que me grabamos de agua y la va a quedar por ahí y luego dejaron los hijos de ahí y los piernas están ricos para hacer los temidos ricos